¿Qué es la remuneración de los trabajadores? Con convenios con algún fondo de empleados que les permite a trabajadores y a los asesores telefónicos a llegar a accesos a créditos, que por ejemplo sería más complicado para ellos llegar a tener créditos en algunas entidades financieras. Nosotros a través de convenios con entidades, fondos de comercio, sí conseguimos tener esa posibilidad. Hay una ligazón un poco más allá de la relación laboral con el trabajador. Los beneficios que tienen las personas cuando empiezan a trabajar con Millennium son también de tipo emocional, que es lo que estamos trabajando mucho en estos momentos del salario emocional, temas de reconocimiento. Pero además hemos trabajado muchísimo en que las personas tengan una carrera en la compañía. Siempre hacemos un crecimiento profesional de las personas. Esto quiere decir que en la medida que tengamos más vacantes de niveles superiores, nuestros empleados son los primeros que tienen la oportunidad para empezar a trabajar en esos nuevos empleos, en esas nuevas ofertas. Definitivamente el componente de la gente es el elemento fundamental de lo que hacemos y los invito de verdad a que piensen en este sector como un sector donde pueden encontrar un empleo digno, donde pueden hacer un desarrollo profesional sumamente importante. Este sector ha crecido el 20%, el 21% realmente en los últimos cinco años. Cada vez necesitamos más supervisores, más coordinadores, más entrenadores, más gente de calidad y es un sector donde de verdad podemos hacer una carrera completa.